Música Condenado, traidor Traidor este Música Buenos días, cabrilla, ¿cómo estás? Música, mi amor, ¿cómo dormiste? ¿Eh? ¿Descansaste bien? Ey Oye, ¿qué tienes? ¿Descansaste? Te estoy hablando No me hables ¿Qué tienes? No quiero que me hables ¿Laura? ¿Esta qué tiene? Vas Laura, pero, ¿qué pasa? Mami, ¿hay un cafecito ahí para mí? Mami No soy tu gata, háztelo tú Oye, ahora me vas a decir qué tiene, a ver qué es lo que tiene Oye, ¿pero qué tiene con el pollo, hombre? Dale su café Tú, viejito, no te metas, que él sabe perfectamente qué hizo No, no sé Sí, sí sabe ¿Qué ha hecho? Está jugando con los niños y este más, ¿qué es que hace? ¿Qué hace? ¿Va a trabajar ya? No sé lo que hice y no sé por qué está así No me toques ¿Qué haces eso? Sí, me estás engañando y yo no sé porque yo te vi con mis propios ojos ¿Cuándo? Viejo, yo lo vi, andas con una mujer que hasta te la llevaste a un restaurante en California Y la subiste al carro ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí? ¿Sí? No lo creo yo Pues sí, vieja, tú porque siempre lo defiendes ¿De dónde saca? ¿Cómo crees que va a estar en un restaurante con una mujer? Oye, vas a no parar de ahí Viejo, yo lo vi, era una rubia de ojos azules 90-60-90 ¿De dónde saca? Es medio rubia, porque no le gustan las rubias Si le gustaban las rubias no estuviera contigo Mira, mira Mira, viejo Tú siempre lo estás defendiendo porque eres hombre igual que él Pero él me traicionó y yo sé que me traicionó ¿Cómo? Me consta, lo vi ¿Cómo me viste? Yo te vi en mis sueños y los sueños son verdades Los sueños son reales Cuando uno sueña algo es porque realmente ha puesto tu sueño Sí, yo te vi Oye, ¿por qué no sueñas que te sacas un millón en albergue? Si yo soñé eso es porque mi sueño me está avisando de tu traición Sí, sí, claro Tengo que poner las consecuencias de un sueño Hola cabrita ¿Cómo te ha ido? Quizás no sepas quién soy O tal vez lo hayas olvidado Igual y le robo un beso a tu boca Y dejas de creer que soy poca cosa Igual y te explico Igual y no entiendes que te necesito Igual y de plano Ya no quieres verme Pero déjame besar de nuevo tu frente Igual y te pido Volverte a mirar El próximo viernes